La Guardia Civil, en el marco de la operación cabal, ha detenido a cinco personas por introducir carne de caballo en mataderos aportando documentación falsificada. Se han realizado hasta el momento 17 registros en explotaciones ganaderas, fincas privadas, clínicas veterinarias y mataderos de las provincias de Valencia, Asturias, La Coruña, Toledo, Ávila, Madrid, Valladolid, Zaragoza y Jaén. La organización se dedicaba a introducir equinos en distintos mataderos de toda España, falsificando o alterando sus documentos identificativos y de control sanitario para que la carne de los animales sacrificados se destinara a un consumo humano. La operación está coordinada por la Unidad de Policía Judicial de la zona de Cataluña, apoyados por componentes de Policía Judicial y SEPRONA de las comandancias afectadas, por personal desplazado de la Gendarmería francesa y colaboración de la agencia Eurojust. Algunos de los detenidos están relacionados con otra operación realizada en Francia en diciembre del año pasado por hechos similares. La Gendarmería francesa y la agencia Eurojust. 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 Gracias.